Entonces, es un tema muy delicado que yo algo antes que le estuve mencionando y que no porque ya han pasado las elecciones, no significa que no vamos a dejar que investigar. Si hubiera la comisión de estos retos hoy electos, si hubiera la comisión de algún delito al faro común, obviamente, pero si todo el tema es vínculo relacionado con delito al faro común, será pasarlo a la federación. ¿Y ellos qué tendría que hacer la federación? Tendría que haber una investigación, por supuesto, de encontrar la comisión de algún delito. ¿Pero no dejarlos que gobiernen? ¿Cuáles son candidatos electos en lo que fue el curso de la investigación y se atraviesa la toma de protesta? ¿De qué manera proceden? Recordemos que aunque fueran ya electos, así fueran el puesto que sea, porque algunos son alcaldes y ellos son diputados. No importa, recordemos que ya no existe esto del faro. El faro se creó para que lo que digas en tribuna no tenga consecuencias legales, penales. Pero no quiere decir que si cometes un delito, o sea, si el cobertador presidente no se te pueda procesar. O sea, eso de la toma de protesta, el tema electoral cívico seguirá su causa. Las investigaciones llevarán su tiempo porque no son investigaciones rápidas, son elementos que se desprenden de las propias elecciones. Entonces, es un tema de cuidado, ¿no? Que hay que estar muy atentos y esperamos que se le dé seguimiento. ¿Por qué pasa más? Por favor. Gracias.